Hola, ¿qué tal? Soy Vicente de ibéricadetectores.com. En esta ocasión os voy a mostrar lo nuevo de Macro, el Macro Cruiser. Este detector lleva en el mercado muy poquito tiempo y trae la particularidad que es un detector multifrecuencia. Trabaja con tres frecuencias, una de 5, una de 14 y otra de 19. También hay otras dos versiones que una de ellas trabaja con 14 kHz solamente y la otra, 61, que es especialmente para oro. Este detector trae batería incorporada de litio, funciona muy bien en playa, está mejorado para playa, es un detector que pesa poco, lleva cascos inalámbricos incorporado y vibración. Es un detector que está entre el Macro Racer 2 y el Nocta Impact, muy parecido. Ya que Macro y Nocta son la misma marca, han sacado este modelo, me imagino, mejorando lo anterior. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es abrir la caja y enseñaros lo que tiene. Vamos a ver qué es lo que nos trae el paquete. Bueno, este es el modelo multifrecuencia. Pues vamos a ver lo que nos trae el contenido del paquete. Bueno, lo primero que vemos al abrir la caja son los cascos inalámbricos. Podéis ver, son unos cascos inalámbricos bastante bien, tiene bastante complejo. Después tenemos la caja que nos trae el cargador de los cascos, el cable del cargador, los tornillos para el plato, la sujeción del apoyabrazos, el cargador y el cable para cargar la batería. Después tenemos el manual, el plato, que trae un plato de 28 centímetros, como podéis ver. Ahora ya sacamos el cuerpo del detector, la parte trasera, la parte trasera que lleva la conexión del plato y aquí lleva la conexión para cargar la batería y su altavoz. Y ya lo único que nos falta, pues son las dos barras. Bueno, pues ya lo que voy a hacer es montar el detector, voy a salir al campo, lo voy a probar y ya os doy mi opinión sobre él. Bueno, pues nada, nos vemos luego. Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos montado el macro crucer y vamos a empezar a ver qué tal se porta en el campo. Venga, ahora nos vemos. Bueno, pues aquí tenemos la primera señal. Me está dando 52, 55. Vamos a ver, lo llevo en el programa genérico. Vamos a ver. Aquí es una. Una moneda, pero está muy, muy, muy lisa. Apenas, apenas se ve. Está muy lisa. Bueno, pero bueno, una moneda. Ahora, sin detector lo que nos acabamos de encontrar. Una matrícula de bicicleta de 1954. Está muy chula. Venga, vamos a seguir. 68, vamos a ver qué es. Voy a sacar el pointer. Joder. Joder. Ya salió. ¿Qué es eso? Eh, nada. ¿Qué es eso? No lo puedo. Eh, salió. Un plomo. Plomo de los que usaban antiguamente para las mercancías, parece. Está, bueno, pues nada. Vamos a seguir, a ver qué hay. Bueno, aquí tenemos otra señal. Esta me lo está dando 0708. Esto es hierro, seguro. Vamos a ver. Esto seguramente que... Esto es hierro. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Mirad qué pedazo clavo. No. ¿Eh? ¿No se da algún carro de alguna galera o...? Mirad. Bueno, vamos a seguir. ¿Esto va a ser hierro también o...? No, 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 no. A ver qué hay aquí. Pointer. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Tapamos el agujero y andando. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me... Me... ¿Está bien? Oye, just... Ahí está Un botón Un botón cejo ¿Se ve muy pateado? No Un botón Bueno, pues nada No está mal Vamos a seguir Señal Vamos a ver lo que es Esta da señal de moneda Vamos a ver Vamos a ver A ver dónde era Por ahí Por ahí sonaba Vamos a ver Esta está más profunda Aquí Esto es Es muy finilla Bueno, finilla Parece un resello Pero está Está machacado Machacadillo No se ve en nada Pero bueno Venga Esta sí estaba ya más profunda Bueno, pues nada Vamos a seguir Y no mucho más Porque ya se está haciendo de noche Bueno, aquí hay otra señal Vamos a 38, 40 me está dando Venga Venga, vamos a ver Aquí Pointer Yo sin pointer no sé Una moneda Esto que es 25 pesetas Madre mía Bueno, pues nada Por lo menos Va dando señales Esto Vamos a ver Pero no No tiene buena pinta Vamos a ver Papel de aluminio Esto Sabía yo Que no tenía buena pinta Bueno Pues nada Pues yo creo Que ya Por hoy Vamos a terminar Luego ya Os explicaré Un poquito Los programas Pues por lo menos Vemos que el detector Se Se comporta Y por lo menos Saca algunas cosillas Aunque esta estaba En la superficie Venga Pues nada Bueno Pues ahora Os voy a explicar Un poquito El funcionamiento Del macro crucer Lo primero que vamos a hacer Es encenderlo Botón On Off Esperamos Esperamos un poquito Y ya una vez Que está encendido Lo primero que vamos a ver Van a ser los menús En la parte superior izquierda Vemos los menús Tiene seis programas El primero es el general Que es todo metal Luego ya con discriminación Tiene el dos tonos Tres tonos Cuatro tonos Luego tiene un programa especial Para playa Y el programa Profundo Todos estos Programas Los podemos Modificar Y Subir discriminación Bajar En fin Las opciones Que nos da el detector Bueno Y ahora vamos a ver Las opciones Las opciones Apretaremos el botón De opciones Lo primero que nos da Es el volumen Del detector Ahora mismo De diez A cero Bueno También conforme vayamos Bajando Nos da El brillo De La pantalla Tan cinco Cuatro Tres Veis Cambia Bajamos Si queremos Vibración Y si no Pues igual Lo dejamos en cero Y ya El tracking El tracking Es para tierra mineralizada Y piedras calientes Es un ajuste más que lleva Que Sirve para eso Para evitar Que nos Nos pite Muchos Muchos señales falsas O nos Nos de las piedras calientes Luego también Tenemos La frecuencia Este es un detector Multifrecuencia Por eso Tenemos Una frecuencia De cinco Otra de catorce Y otra De diecinueve Luego Pasamos A FS Sabe Ahí es donde guardamos La programación Que nosotros Hayamos hecho Con nuestros Programas Si hemos Modificado algún Programa Y lo queremos Guardar Se guarda ahí Y luego ya Abajo del todo Tenemos Para los auriculares Inalámbricos Hay varias Varios canales Nosotros Encenderíamos Nuestro auricular Inalámbrico Y lo emparejaríamos Con Con la señal Con el canal Que tenemos En el detector Y ya Tendríamos El auricular Funcionando Luego Vemos que tiene El balance De tierra En este caso Marca 90 Consumo De batería Abajo Y También Tiene aquí El pinpointer Nos indica También A la profundidad Que se encuentra El objeto Y Y nada más Recordaros Que es un Detector Es que se puede Sumergir 5 metros Bajo el agua Lleva Batería de litio Y que es Multifrecuencia Nada Yo creo Que es Una buena Opción Y Nada Espero que El vídeo Os haya Ayudado un poquito A entender Cómo es El Cómo funciona El detector Luego Luego ya A base De horas Vosotros Sois Los que Tenéis que Realmente Aprender Cómo funciona Y nada más Despedidme De vosotros Hasta otro Próximo Vídeo 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 Gracias.